hola qué tal amigas y amigos bueno por acá vamos a comenzar luego de un tiempo de haber combinado la serie volvemos con este vídeo donde les voy a presentar cómo conseguir un defender es una nueva herramienta para ustedes bastante útil en combate así que pues vamos a comenzar muy sencillo para trabajarlo los requisitos principalmente son tener en la sumatoria entre lo que es ataque y fuerza la sumatoria de 130 ya pues en este caso las tengo y pues también vamos a usar el games in the class para poder llegar allá más rápido y van a usar también un set yo compré este para simplemente explicarles pueden usar cualquier tipo de set en este caso va a usar mithril este me va a dar un va a revivir como un soldado de nivel 92 es una armadura animada eso es lo único que hace entonces esto lo vamos a usar como requisito pueden usar una de menor nivel o inclusive de mayor nivel según él lo que tengan ustedes aquí en combate bien yo hasta ahora soy nivel 77 entonces pues por esa razón creo que mithril sería bastante fuerte para este nivel sin embargo si se puede hacer entonces es la forma para obtener unos tokens que necesitamos ya vamos para allá para poderles explicar bien esto vamos a de una vez por acá a convertirlo en dado caso lo va a hacer para que no lo sepa le dan set fácil aquí con el de azul set y le dan clic al set para que salga completo nada más necesitamos estas tres piezas el escudo no entonces pues ya ahí nos quedaría sobrando vamos entonces para burtos aquí sencillo fácil de llegar lo hago desde este punto para que sepan cómo llegar como como es el recorrido fácil sencillo bajamos acá y nos vamos hacia lo que es el oeste hacia la izquierda para entrar a este lugar fíjese que no he entrado aún con esta cuenta simplemente quiero que lo vean al momento de entrar nos van a pedir si tenemos 130 si no no nos dejan pasar y otra de las cosas es que cuando entremos vamos a hacer uno de los diarios de fallador entonces manos a la obra pasamos sencillo fíjense por acá uno de los diarios de nivel difícil de fallador cumplido además muchachos que ya podemos entrar aquí a la warrior donde estamos aquí en burtorp bien y estamos en la warrior guild vamos a presentarles rapidito el lugar para que sepan lo que estamos haciendo aquí pueden hablar con él para que les explique de qué es el lugar en lo que hace explicarle cada una de las zonas por acá son sitios de práctica bien aquí tenemos uno de los que le compramos la capa este ajat si lo ven por la parte de atrás pueden observar este es el de ataque bien entonces este es uno por acá pueden conseguir cosas que venden aquí vende el de comida lidio aquí está lily que también pueden comprar pociones el banco bien vamos a ir al segundo piso para que puedan observar rápidamente lo que vamos a hacer un recorrido muy rápido para que lo conozcan aquí son sitios de entrenamiento por aquí también pueden conseguir más cosas que pueden investigar más adelante este es el de fuerza bien por aquí le podemos ver la capa es el de fuerza cuando tengamos el 99 estas dos personas que le he mostrado es cuando tengamos el nivel 99 de ataque o de defensa poder comprar la capa entonces vamos a subir al último piso bien para acá vamos a venir en este en este vídeo este es un sitio donde hay ciclo los ciclopes aquí es donde vamos a venir a buscar los primeros defender entonces ya conociendo todos estos lugares un recorrido muy rápido para que sepan que es lo que a dónde llegaron y hacia dónde vamos por acá por la cocina hay otra puerta para la parte de atrás bien y aquí hay una una escalera bajamos y aquí podemos observar otro cíclope aquí venimos a buscar el dragon defender así que ya tenemos un recorrido muy rápido y sencillo para que pueda más o menos familiarizarse con el lugar bien espero que pueda darle a usted la mayor información posible entonces que lo que vamos a hacer vamos a venir para acá aquí está el banco lo pueden usar sin ningún problema bien vamos a armarnos de una manera sencilla esto hay que llevarlo porque es el soldado que vamos a revivir vamos a ponernos cualquier tipo de prendas tipo de ropa que puedan hacer que puedan para combate muy bien y esto las tres prendas las que tenemos que llevar muy importantes otra de las cosas que vamos a llevar serían uno de estos pudiese ser un combate pueden llevar uno pueden llevar dos como ustedes prefieran si no vienen al banco nuevamente y buscan lo que les haga falta si quieren llevan proyer es su decisión eso les puede ayudar bastante y también pues sería comida creo que lo más esencial en mi caso sería llevar algo de comida bien vamos a yo voy a de esta manera para explicarles luego ahí pues hago el corte del vídeo y luego sigo a la siguiente parte vamos a pasar por acá fíjese donde estamos vamos a ponerlo hacia el norte para que puedan observar venimos del este mostramos el mapa venimos del este entramos por acá y aquí está el banco al final en la mitad es donde vamos a ir para comenzar con el trabajo vamos a entrar aquí sencillo pasamos por acá ahora en cualquiera de los lugares ustedes simplemente le van a dar use con la armadura que tenga en este caso yo tengo la mitril bien y ahí comenzamos a batallar yo como con lo que tengo aquí va a ser más complicado porque tengo casi los requisitos mínimos si ustedes tienen eso pues traten de tener precaución voy a tomarme el super combat para que me suban las stats rápidamente y le vamos a dar aquí animar y de esta manera sale entonces el soldado que les digo ahí simplemente es batallar ustedes aquí escogen para que golpee pueden escoger entre lo que quieran subir ya sea defensa igual como se explicaron en los datos de la serie o como han podido observar en otro en otro lugar bien ustedes deciden cual quieren subir yo voy a darle aquí lunge que me suben todas bien recogemos todo de nuevo si escogieron el mitril igual que yo le va a dar 25 tokens esto lo van a usar más adelante ya les voy a decir para qué es pero necesitamos conseguir esto es que cuando lleguemos a pelear con los cíclopes vamos a entrar a un lugar que tenemos que pagar para poder estar ahí pagar nuestra permanencia esto que vamos a hacer en este lugar es conseguir los defender pero a poder pagar la permanencia debemos tener entonces una cantidad de tokens que no es el tiempo suficiente para estar en ese lugar entonces que lo que vamos a hacer vamos a reunir un total de unas diría yo unas dos o mil para empezar puede ser suficiente puede ser que nos haga falta un poquito puede ser que nos haga falta mucho esto es según a la suerte de cada uno de ustedes sin embargo yo voy a llevar a tratar de unir o reunir lo que son 2000 2500 aproximadamente para poder continuar entonces con la otra parte del vídeo para que puedan tener esto presente así que muchachos ya saben qué hacer muy sencillo fíjense lo pueden observar esto es todo lo que hay que hacer inclusive por acá pueden usar el prayer si lo desean así y la idea es entonces estar aquí en este lugar hasta reunir entonces los 2000 tokens aproximadamente para continuar a la siguiente parte entonces pues hacemos aquí un corte muchachos y nos vemos en breve muy bien y ya reuniendo entonces todos los tokens aquí de la warrior guild ahora lo que tenemos que hacer fíjense ya pues estábamos en este lugar como cuando entramos recuerda que hicimos un tour muy rápido entonces aquí en este en el centro fue donde se entrenó entonces y se reunieron estos tokens ahora que tenemos que hacer vienen al banco recargan otra vez todo recargan su comida recargan lo que lo que tienen que llevar pues aquí en la super combat la llevo yo pues para aumentar mi daño y mi defensa y además de eso pues me voy a llevar también bastante comida para tratar de banquear menos vamos a subir un piso vamos a subir otro bien hasta el último y aquí vamos a encontrar entonces a este personaje de nombre de canfreena así se escribe no canfreena nos salemos con canfreena vamos a a hablar con ella para que nos dé la oportunidad nos diga que podemos entrar o no bien entonces aquí hablamos con ella pasamos la conversación bien bien y aquí le damos la tercera opción pasamos la conversación aquí ella nos explica lo que tenemos que hacer nos va a cobrar 10 tokens ok y debemos tener 100 tokens para para ingresar bien ya dicho esto lo que tenemos que simplemente pasar cumpliendo eso ya ella no se dice ya nos explicó todo al darle a la puerta comienza una conversación y listo ahí pasamos entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente sencillo empezar a atacar como ustedes quieran ubíquense en algún lugar pueden subirse lo que es el tomarse una dosis para estar pues al día y pues con el daño y esto es simplemente pegar 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 y de esta manera pues hasta que nos salga uno de los defender en cuanto le salga un defender pues vuelven a salir para presentarle a ella el defender que le salió porque si ustedes continúan matando los cíclopes por ejemplo aquí me salió un steel más y un big bond no me pasa nada seguimos aquí hay unos niveles 56 y aquí un nivel 76 y les explico si ustedes continúan aquí luego de que le salga un defender y simplemente van y continúan matando cíclopes entonces resulta que que si les sale otro defender va a ser el del mismo tienen que salir y decirle aquí a camfrina que ya le salió el defender y quieren el siguiente para que ella les diga bien entonces esto es todo muchachos hasta este momento así que pues yo voy a continuar por acá con los buscando el defender cuando me salga el primero pues continuamos bueno y fue bastante rápido que me salió el el primer defender ya pues con este el bronce defender vamos a salir ok aquí salimos para presentárselo a ella que ya lo tenemos o sea ya fue rápido si pueden ver el tiempo aquí abajo que pues me salió el ese defender ese primero algunos puede tardar más otros pueden ser incluso muy rápido según la suerte que puedan tener en el momento entonces ahora ya teniendo este defender vamos a mostrárselo a ella le vamos a dar aquí use si lo ponemos a ella bien y pasamos la conversación ya tengo el bronce defender y ella pues toma en cuenta y nos va a decir entonces una información que va a decir que va a soltar nuevos cíclopes para que nos den el siguiente bien eso es sencillo es nada más use a ella pasa en la conversación él le va a decir tengo el bronce defender ella lo puede felicitar puede contestar cualquier cosa por acá pero lo importante es que ahora va a soltar cíclopes que nos van a dar el siguiente entonces el mismo proceso bien entonces aquí simplemente entramos y comenzamos de nuevo a golpear solo que ya el bronce que nos va a salir no va a ser este perdón el defender que nos va a salir no va a ser el bronce sino el que sigue bien y de esta manera vamos a continuar el cuerdas le sale uno de mayor nivel salen los presentes y vuelven a entrar eso es todo sencillo bueno y aquí luego de un buen rato ya no sale el rune defender vamos a tomarlo bien y ya con esto cumplimos esta parte entonces aquí va en la colección de los de todos los defender primero sale el bronce luego el iron luego sale el steel el black defender sale el mithril el adamant y por último el rune y ya pues sería todo para la actividad en este piso muy sencillo bueno no sé si es necesario decirlo pero si le hacía falta comida pues podrían bajar ir al banco si le hacía falta algo más bajar y buscarlo aquí mismo en el banco bien muy sencillo y recordando si alguno pues está por ahí despistado usar entonces la lo que el defender en ella para que suelte los cíclopes el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al rune eso ya lo había dicho entonces quedando claro por acá de las 2600 tokens que con el que habíamos subido me quedan 790 tokens entonces con estos 790 tokens vamos a continuar a ver si con eso puede ser suficiente o nos haría falta aún más vamos a bajar entonces simplemente nos vamos a llevar este que es el rune y bueno también nos vamos lo podemos equipar o no como ustedes prefieran bien y vamos a buscar entonces llevar super combat lo importante y el resto pues pueden llevarlo en comida y ya está muchachos con eso sería todo para la última parte ahora que lo que vamos a hacer aquí vamos a ir a la cocina ya se lo había explicado también muy bien llegamos aquí a la cocina vamos por la puerta de atrás vamos a bajar aquí las escaleras bien y llegamos entonces aquí simplemente el mismo tema vamos a a darle al rune defender la vamos a dar use para que ella nos vea que somos dignos ya tenemos al defender pasamos la conversación dice bueno que tenemos que tener mínimo son 100 tokens y 10 que nos van a ir quitando cada minuto igual que como estábamos en el piso de arriba entonces simplemente pasamos la conversación y entramos y aquí en este momento muchachos pues mucha suerte estos pegan bastante fuerte entonces de la misma manera consumimos un poco el combat pueden usar pressure como prefieran sencillo entonces cuando tengamos el dragon continuamos bueno y por acá ya nos encontramos entonces el dragon defender vamos a tomarlo bien vamos a salir y ya que tengan ustedes el dragon defender pueden aquí pues seguir matando estos cíclope para que le siga dando más dragon defender y de esta manera pues puedan tener algunos al inventario por si acaso e inclusive también pues lo pueden combinar con alchemy o alchemy y pues bueno pueden tener un pequeño ingreso ahí ahí pues ustedes deciden que quieran hacer muchachos ya con esto sería la guía para obtener el dragón defender ya lo obtuvimos todos entonces tenemos ya aquí bueno el el rune es lo que tienen que tener pues para poder entrar aquí y ya pues vieron cualquier otra de las cosas cualquier otra cosita más que ustedes deseen pues para este canal la pueden solicitar estaremos pues estaré perdón por acá llevándole a ustedes lo mejor que pueda la explicación de cada una de las cosas que que puedo traerles aquí muchachos fíjense lo dice lo más sencillo posible para que ustedes puedan tener acá la forma puede obtener todos los defender sin muchos requisitos será lo más sencillo posible así que espero que les haya gustado espero por ahí también la suscripción al que no se haya suscrito y bueno el me gusta pues para saber que me están apoyando que me están siguiendo será entonces hasta un próximo vídeo chao chao